Consulto, en el anterior escenario, cuando había primarias, las primarias tenían que hacerse en diciembre. En ese escenario, diciembre era la fecha tope en la que se iba a saber qué candidato estaba habilitado y qué candidato no estaba habilitado. ¿Ahora cuándo? No, en realidad, una aclaración. Si las elecciones se hacen en diciembre, nosotros tendríamos que haber lanzado la convocatoria a elecciones primarias en el mes de agosto de este año. Pero la primera actividad de ese calendario, seguramente en el mes de última semana de agosto, primera de septiembre, ya tenían las organizaciones políticas que inscribir a sus candidatos. Y nosotros ahí teníamos que determinar la habilitación o inhabilitación de estas candidaturas para que en el mes de diciembre ellos se sometan a una elección primaria. Pero ahí hay dos dudas, estimado José. ¿Qué pasa con las cinco organizaciones políticas que no han cumplido estos requisitos? ¿Podrían participar en primarias? Entonces, solamente seis hasta la fecha han cumplido. Estamos a menos de un mes que la ley nos obliga a convocar elecciones primarias, que debería ser este agosto, para que esas elecciones primarias se lleven en cien. Esa actividad de determinación, perdón, de candidatos habilitados o no, también genera otra duda. ¿Cada organización política puede presentar más de dos candidatos a elecciones primarias o solamente uno como fue el 2019? Eso a nosotros nos parece antidemocrático, porque no es elección, es ratificación. Y eso no manda a la ley, no manda a la Constitución. Todos estos aspectos se lo explicaron el día de hoy y se tomó la determinación entre todos de que se suspendan las elecciones primarias bajo esas características. Entonces, si no hay primarias, ¿cuándo sería la fecha para conocer qué candidatos están habilitados y qué candidatos no? Bien, si no existe primarias, la convocatoria a elecciones generales la tendríamos que realizar en abril del 2025, porque el proceso va a ser en agosto. Más o menos a mayo, teniendo en cuenta las actividades, ya tendríamos que determinar inhabilitación o habilitación de candidaturas. ¿Esa es la fecha clave entonces ahora? Para las elecciones generales. Sí. Entonces, en esa fecha es cuando se va a saber, porque en este momento hay la polémica en el país, y usted lo sabe, al margen de que usted no pueda decir si está o no está habilitado, la polémica sobre si Evo Morales puede o no puede ser candidatos. Entonces, en mayo del 2025, ¿se sabrá si Evo Morales puede o no ser candidato? Sí. De acuerdo al calendario electoral que se apruebe en el mes de abril, calculamos que en mayo esta actividad se tiene que cumplir para ir al proceso electoral en agosto.